Estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechora y de esa gato tengo tiempo Los anillos Quiso ver Es chica Buda, es chica Buda Es chica, es chica Buda Buda, 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 Buda Pumbala, 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 Pumbala Pumbala, Pumbala, Pumbala Los anillos Es chica Buda, es chica Buda Es chica, es chica, es chica Buda Buda, Buda, Buda Tu no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona I'm be cool cause that beatbox my nigga take up I'm gonna have to stretch it She gon' flirt in front of her nigga She like Frego, you get bigger I remember we was with the nigga I remember we was with the nigga And I said it's like damn boy, Tigger Don't kill me for no trigger I'm gonna have to bring up with the man Tócate, 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 tócate Como si yo estuviera en persona Man This happened one, two, three times too much These dumbass niggas Niggas ain't shit Come up in your wheel All up in your fridge Can't pay me When you hear me say Boy, let me be a woman Let me be Level up 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 When you hear me say Siento que la perdí Ya no estás por aquí Mi mamá me pregunta ¿Qué fue de ti? Y que no me eches la culpa Que si haces algo Que qué tal Que si algo estudias Y eso no era pa' ti Que yo Ya encontrarás la tuya No creas que no eres importante Ya volvimos Ya volvimos con esta gente loca Llegó tarde a la cita Dulce, deliciosa Como una cookie Tú eres linda Yo estoy rulin' Notch style I'ma pick you up In a Cadillac Like a gentleman Bring it glamour black Keep it real to real In the way I feel I could walk you down the aisle I wanna do you like Michael I wanna kiss you like three Do it Is this ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!